¿Qué es la conversión constante? ¿Qué es la conversión constante? ¿Qué es la conversión constante? Que estoy llevando pues muy libertina, muy lejos de Dios, sin sentido, vueta para mí y de una vez les digo, quien quiera seguirme, seguir haciendo mi amiga y quien no, pues de una vez me despido de ustedes porque yo no quiero tener esta vida, quiero mejorar. Después cuando entra al monasterio dice que tú tienes otra segunda conversión porque llega un momento que a pesar de que tenía revelaciones místicas en las que Dios mismo le revelaba sus misterios divinos, llegaban tiempos como de sequedad en las que ella misma dice que cuando iba hacia la capilla sentía una repulsión de rezar. O sea, yo prefería que me pusieran a lavar, estar hincada en el patio muchas horas o lo que quisieran, pero no rezar. Entonces dice que al principio como que quería dar doble vuelta e irse, ¿verdad? Pero dice ella, no, cuando más ganas sienta de no ir a rezar, voy a ir a rezar aunque no sienta nada, aunque no me concentre, aunque no diga de buenas las oraciones. Entonces en esa lucha que ella sentía, esa reposición que sentía, ella luchaba para volver a acercarse a Dios y nuevamente volvió a tenerle el sabor, el sentido del porqué se consagró, del valor de la oración, de la entrega de su vida y volvió a tener ese fervor que se le había pagado, que se le había quitado por un tiempo. Nosotros en nuestro caminar tenemos muchas caídas, tenemos tentaciones que nos van invitando, atrayendo, seduciendo, porque el pecado nunca va a llegar el diablo así con sus cuernotes, feo, deforme y con una pistola y diciéndote, te drogas o te mato, o sea, o robas o te voy a meter en una olla con aceite hirviendo. O sea, nadie es amenazado a pecar de esa manera, nadie. Si te atrae el demonio, el mal, va observando que te va tentando. Bueno, voy a probar a ver si Eva en la gula cae. Ah, no, pues que le voy a presentar un platillo muy rico. Se lo come, pero, ah, quiero que coma más y que coma más y que no, no cae. Ah, bueno, entonces la voy a probar en la soberbia, en que le digan que es muy importante, muy inteligente. Ah, en eso está cayendo. Entonces le voy a poner más y más y más para que deje una vida de humildad y de entrega y se sienta ya mejor que todo el mundo. Se sienta una santa, se sienta más, que tiene más valor que cualquiera de sus hermanas, etc. El demonio nos va tentando en la que tú te vas sintiendo atraída y dices, ah, esto es lo mío, yo caigo y empiezo a hacer o a tener actitudes contrarias a las que me va enseñando Cristo con su vida. Porque pecar es darle espalda a Dios y comportarte de una manera diferente a la que Dios te está mostrando. Ese es el pecado. El querer, el no querer hacer lo que Dios te va pidiendo. Entonces, tenemos que estar todos los días pidiendo a Dios permanecer en su gracia, permanecer cerca de Él, actuar como Él nos pide a pesar de las dificultades que se presentan. Porque cada segundo de nuestra vida tenemos la opción de hacer el bien o hacer el mal. Cada segundo. Desde que me amanece puedo decir, tengo la opción de decir buenos días o tener mi cara de enfado. Y entonces cuando mi mamá y mi papá se levantan, pues al ver mi cara de enfado se van a enojar, van a, vamos a pelear o decir buenos días, buenos días. Ya dice, a lo mejor me dio así, buenos días. Pero ya evito un pleito, un día amargo, un día en el que me moleste y llegando a casa siga la molestia. No sé, de que alguna compañera o un compañero del salón me diga una ofensa o me maltrate y yo tenga ganas de arcarlo, de ofenderlo también y decir, ok, Dios me, yo, Eva quiere esto, pero Dios quiere que lo ignore y luego hable con él o que no le haga caso y yo lo perdone, que yo sea amable a pesar de sus agresiones que hace conmigo. Claro, sin exponerme ni dejar que me pegue o me ofenda de una manera mal, ¿verdad? O sea, yo tengo que ver también los niveles, ¿verdad?, de comportamiento de las personas y yo optar siempre por el bien y también decir, bueno, si no he podido yo detenerlo, bueno, voy con mis autoridades, con mi maestra, con mi director, para que pongan un alto, qué sé yo, ¿no? Pero tratar de sacar a Jesús, como les he dicho en otros videos, siempre decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y hacer eso, no estar pensando más allá. Bueno, eso es de Jesús, pero yo quiero ahorcarlo, pero yo quiero decirle también de cosas porque me molesta. No, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y hacer eso, no escuchar lo que nuestra rabia, nuestra venganza, nuestro odio quieren hacer, sino ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y eso va a ayudar muchísimo a nuestra vida. Claro, sobre todo, el deseo que tiene nuestro corazón de estar con Jesús y el estar dispuestos a pagar el precio de estar con Jesús. No de que, para estar con Jesús, pues yo tengo que, o sea, no entender de que para estar con Jesús, pues yo tengo que, ¿cómo decir? No se me viene la palabra, pero no crean que Jesús a cambio nos pide que nos maltraten, que nos dejemos pegar. No, sino simplemente optar por las actitudes de Jesús, porque hay una lucha constante interior entre nosotros. Y cuando optamos por Jesús, vamos transformándonos y configurándonos con Cristo y dejando una huella en los demás. Entonces busquemos la conversión, no importa que ya tengas 50, que tengas 100, que tengas 10, las necesarias con tal de estar siempre, siempre con Jesús, de no dejarte de Él, ¿de acuerdo? A trabajar, pues, en tu conversión. Hasta mañana.